Bueno, muchas gracias a todos. Antes de empezar, por favor, levantad la mano y dejadla arriba. ¿Quién de aquí es Android Developer? O al menos... Vamos a dejarlo en... Sé hacer una pantalla, sé hacer una Activity. Joder. Vale, cambiemos la estrategia porque no me ha salido bien. ¿Eh? ¿Perdona? ¿Y quién de aquí ha usado alguna vez App Engine? Bueno, al menos en eso vamos a triunfar. Bueno, pues un poco la... ¿Hola? Vale. Un poco la charla que había preparado es una introducción de alguna forma en App Engine o utilizar App Engine como backend para Android, pero a partir de la experiencia que hemos tenido recientemente, un amigo y yo que estamos haciendo un proyecto. Ahora sí. Y un poco, bueno, lo he planteado un poco como una historia de terror, pero ¿qué proyecto no es una pequeña historia de terror? La idea era que teníamos que hacer un prototipo muy rápido porque teníamos que llevarlo a una feria y, bueno, básicamente teníamos cuatro o cinco días para hacerlo y aunque éramos dos desarrolladores y se nos estaban acabando las cápsulas de Nespresso, el problema no era tanto la aplicación en sí, que eran Android, como que queríamos hacerlo con un soporte en un servidor para que la demo la pudiéramos instalar a cualquier persona y pudiera utilizarla. En realidad, la aplicación, por no entrar mucho en detalle, el objetivo que tenía era que pudiese relacionar varios móviles y pudiesen interactuar con ellos. Bueno, una historia. Vale, entonces, un poco con esto de, ostias, tengo cuatro días, el equipo no es muy grande y tal, ¿qué hicimos? Bueno, pues nos sentamos tranquilamente, hicimos una planificación muy buena, como explicaban esta mañana, pues hicimos un diseño orientado a... un desarrollo orientado a test, ¿no? Todo súper buenas prácticas y al final... No, no, qué coño, ¿no? Nos entró el pánico y dijimos, ¿qué vamos a hacer, Dios mío? Pero afortunadamente un poco el lado oscuro viene a rescatarnos, ese que coopera con la NSA y todas estas historias, si no hablo del gobierno de España. Y, bueno, hablo de... Nuestra solución fue un poco App Engine. Lo digo por... Pongo el símbolo aquí, más que nada porque luego al final me parece que van a dar unas camisetillas, ¿no? ¿No, Esteban? Algo... Y en Barcelona nos pasó que la gente preguntaba, ¿y este símbolo de qué es? ¿Esto dónde ha salido? Bueno, este es App Engine. Pero ¿por qué App Engine, no? ¿Por qué trabajar con App Engine cuando al final dices, hostias, es un servidor? ¿Por qué no coges y te montas un Q3 server incluso directamente picándolo a pelo con Java, con Socket, o sea, como un campeón? Bueno, pues, la mega razón de todo es porque éramos de un GDG y dijimos, hostias, pues vamos a hacerlo con tecnología Google. Es la peor decisión que he tomado en mi vida. O sea, es la decisión de un fanboy. No lo hagáis, no lo hagáis. Pero además de eso, realmente había unas razones por detrás. Y es que ciertas cosas que no nos ofrecía hacer un servidor tradicional o montar nuestra estructura en un servicio de Amazon o... Bueno, la verdad es que no conozco mucho la competencia porque esta era la primera vez que nos metíamos en el mundillo. Pero un poco para nosotros las razones para trabajar en App Engine era... Lo primero es que es un PAS, es un platform as a software, con lo cual no tenías que montar ninguna arquitectura de servidores ni tal. O sea, no, tú montas una aplicación, la subes a la nube, a App Engine, y todo el balanceo de carga de los usuarios, todo el hecho de que esté disponible en cualquier punto del mundo, que siempre esté disponible, que no caigan los servidores, todo eso ya lo gestiona Google. Tú te olvidas totalmente. Eso es una gran ventaja. Otra ventaja que tiene, ya para Android Developers, es que se programa en Java. Android Java, App Engine Java... Bueno, en realidad, App Engine se puede programar en cuatro lenguajes. Tenemos Java, Python, Go, que es propio de Google, y recientemente PHP. ¿Hay alguien que no programa en uno de estos cuatro lenguajes? No es un problema, ¿eh? No. Entonces, es fácil tirar para adelante. Y otra cosa es que, cuando tú deployas tu aplicación en App Engine, esa aplicación va directamente a los mismos servidores que utiliza Google. O sea, los del buscador. Es ahí. Con lo cual, no tienes que preocuparte de otros temas adicionales, como la seguridad, etc. Bueno, si esta charla la diera alguien de Google, aquí nos metería una publicidad increíble, pero... Esto lo digo, en realidad, porque eran los factores que nos importaban a nosotros. Pero, aquí veo que la media de edad no está muy alta. ¿Alguien conoce al bicho este? ¿Sí? ¿De los 80 o antes? Esto... No, no, el bicho es de los 80. Este es un Critter, una película por los 80 ya era de la serie B, o sea, que ahora ya estaría por la Z. Y es un pequeño monstruito que come todo. Siempre tiene hambre, tiene hambre. Y App Engine se puede convertir en eso también. ¿Vale? O sea, tiene cosas muy buenas, pero si... Segundo la destreza del desarrollador y el conocimiento que tenga, puede convertirse en un devorador del presupuesto. Entonces, para situarnos un poquito en lo que teníamos que hacer, ¿no? Antes lo he explicado un poquillo, pero... De cara al backend, lo que teníamos que guardar es un identificador del usuario, algo que nos identificase. Nosotros, para esta demo rápida, como no hacemos autenticación ni nada... Bueno, porque estamos prototipando. Lo que se nos ocurrió es guardar el teléfono como identificador y luego usábamos Google Cloud Messaging. ¿Alguien le suena a este servicio? ¿Push? Si hablamos de push, las notificaciones push. Bueno, básicamente es que te llegue... En lugar de estar consultando todo el rato al servidor, oye, tienes novedades, tienes novedades, tienes novedades. Es el servidor el que nos dice a nosotros, oye, tienes una novedad. Y entonces, la aplicación correspondiente va a buscar esos datos. Entonces, necesitábamos guardar estas cosas. También tenía que establecer las relaciones entre los teléfonos. Y tenía que ser el que dijera, a tales teléfonos hay que avisarles con la notificación push. Dicho así, no sé si os parece excesivamente fácil. A la hora de implementarlo no nos parecía que tuviese mayor historia. Por otras experiencias que habíamos tenido con otro tipo de servidores. Pero siempre, 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 cuando pase esto, aplicar la regla de las matemáticas. La regla de las matemáticas dice que si parece fácil, lo estás haciendo mal. Seguro. Entonces, desde el punto de vista técnico, ¿cómo teníamos que implementar esto? ¿Cómo cogíamos este problema que teníamos y cómo lo pasábamos a una implementación de App Engine? Lo primero es la comunicación que hacía con nuestra aplicación Android. Y esa parte es relativamente fácil. ¿Alguien ha trabajado aquí con Java Enterprise Edition? Siempre la misma mano. No, está bien. Bueno, la comunicación se hace mediante, desde la parte del servidor, se hace mediante Servlets. Luego hay un ejemplo de código para que veamos cómo funcionan. Los datos se almacenan en un servicio propio de App Engine que se llama el Datastore. También vamos a ver cómo es. Y luego, esto ya lo comento aquí porque ya hemos hablado de ello, pero ya no vamos a entrar aquí porque ya hablaríamos de muchas cosas. Que es que los mensajes del GCM utilizan un objeto que es el sender que se obtiene a través del server. Y ahora venía un chiste porque sé que he dejado un espacio, pero no me acuerdo. Todavía tengo la cervecita al mediodía. Ah, sí, claro. Que quería decir que todas estas soluciones en el fondo son un poco pica piedra. Ahora, cuando veamos el código, a lo mejor vosotros que no habéis visto en un Cap Engine, pues os lo creeréis y diréis, hostia, pues no está tan mal, no es tan feo. Pero luego veremos mejores formas de implementarlo o lo que serían las iteraciones que fuimos haciendo. Y que, bueno, pues vamos a ver el código y a dejarnos de... Vamos a la chicha. Aquí hay un ejemplo de un servlet. Todo servlet extiende de HTTP servlet y tiene... En el fondo es... Recibimos... Funciona como una... Es REST. Es HTTP REST, ¿no? Nosotros nos recibimos un paquete HTTP con una petición GET, una petición POST. He puesto estos dos porque son los más comunes, pero también tenemos DELETE y toda la demás familia. Y entonces, claro, cuando nos llega, por ejemplo, nos lleva el GET, se invocaría el método DOGET. En el HTTP server request tendríamos toda la información referente a la petición, ¿no? Si alguien en la URL ha metido parámetros, recibiríamos esos parámetros, los podríamos parsear y obtener los valores. Y cuando nosotros tenemos que decir, bueno, pues todo ha ido bien o no, la has cagado vilmente, toma 404 o 403 o lo que toque, lo enviaríamos por el response. Claro, aquí hablamos de REST, hablamos de una petición a un servidor con una URL y tal, pero ¿cómo, dónde consigues eso? ¿Cómo haces la parte de linkar esa URL al servlet, a la clase? Pues esto tenemos un fichero que es el WebXML, en el cual primero definimos como servlet la clase, con un nombre que le damos y el nombre de la clase con el package completo y luego hacemos un mapping entre lo que sería el servlet y la URL. Todas las aplicaciones de App Engine tienen un nombre, yo que sé, mi aplicación.appspot.com y luego a partir de aquí, la barra, pues sería lo que mapearíamos con el servlet. Y entonces llegamos un poco a donde está la gracia de hacer el backend, que es el datastore. El datastore, como decía antes, es el servicio donde vamos a almacenar los datos, la información y he puesto esta transparencia, resumiéndolo un poco, todo lo que dice aquí, es que el datastore trabaja con entidades y las entidades son como unas bolsitas que contienen propiedades, parejas de clave-valor, y luego estas entidades se referencian a través de una clave y la clave también tiene sus formas. La clave se compone de tres parámetros, aunque normalmente uno no se suele usar. Bueno, sí se puede usar, pero no es obligatorio, que es el datastore. Y los otros dos son el kind, que es como decir, esta entidad es del tipo que a mí me dé la gana, y un identificador, que puede ser un string, entonces se conoce como nombre, o puede ser un entero, que entonces es un id. La única diferencia es que el integer se lo da al sistema, o sea, si yo no me preocupa por el nombre, le digo, oye, ponlo tú, que a mí me da igual, o relativamente igual, y si yo le quiero forzar el nombre, pues lo puedo utilizar un string. Con todo este rollo que he soltado sobre la entity, ¿quién le queda una idea clara de lo que es? Veo una mano así, creo que sí. ¿Y vosotros habíais trabajado antes con App Engine? ¿Habéis sido lo mismo que habéis levantado la mano, no? Bueno, aquí he puesto un pequeño código, pero como luego hay más otro adelante, voy a intentar ayudar con un pequeño truco, para intentar ver lo que es la entity. ¿Quién ha trabajado con bases de datos relacionales? SQL, LAE y tal. Bien, pues, lo que antes tenía, voy a poner otra vez el código antes, aquí estaba creando una entidad, el kind estaba diciendo, el tipo de la entidad estaba diciendo que era usuario, le he puesto el nombre, lo que decía antes, Alice, y le estaba poniendo un par de propiedades, que son el teléfono y el gcmid, con unos valores. Entonces, si esto lo podemos pensar como si fuera una tabla de una base de datos relacional, ¿no? La tabla sería el usuario, que era el kind en la entity, el id, que en este caso es el nombre, Alice, ¿no? Y las dos propiedades serían otras dos columnas más. ¿Así se ve un poco más claro? ¿Sí? 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 Sí, ha quedado... ¡Sí, sí! Ah, por favor, feedback, feedback, ¿sí? Vale, pues no. Esto fue una de las cagadas monumentales de primerizo, que nosotros nos marcamos, nos cuesta que no somos los únicos, pero eso tampoco os consuelo, porque esto es un poco como los parecidos razonables, ¿no? Que son casi lo mismo, parecen casi lo mismo, pero no, hay una pequeña diferencia, ¿no? Una entity se parece mucho, realmente casi te dan ganas de pensar que es una tabla de una base de datos relacional, pero tiene una serie de diferencias muy importantes. Bueno, aquí he hecho una colección increíble, hay muchas más, pero entre ellas quería resaltar un par, y es que una cosa que nos permiten las tablas en las bases de datos relacionales es que tú en un campo metas más de un valor. Bueno, sí, siempre puedes hacer un string y poner comitas, ¿no?, para separar o separadores, y luego cuando recuperas el campo, parsearlo y, bueno, todo un código precioso que te queda. O sea, en las entities, realmente en una propiedad tú le puedes meter varios valores y recuperarlos, como tales. O sea, tienes varios, cuando lo recuperas tienes varios objetos. Esto es importante para una cosa que veremos después de la aplicación que estábamos haciendo nosotros. Y luego es que, aunque se pueden hacer queries sobre las entities, como si fueran tablas, con perdón, recordad que no son tablas, son un poco especiales. No vamos a entrar, porque aquí es todo un mundo, no se llama SQL, es el GQL, que creo que es de Google Query Language, que en el fondo es como hacer SQL, pero solo con selects, y además con un peligro tremendo. Porque tú haces una query en SQL filtrando, con un where, con un desigual, y dices, esta propiedad no puede tener este valor, y sabes que es una query. En App Engine, bueno, en el Datastore son dos. Porque es así, o sea, tú le dices, y el número de teléfono tiene que ser desigual a tres, y él eso te lo traduce en, y el número de teléfono tiene que ser mayor a tres, y el número de teléfono tiene que ser menor a tres, en dos queries aparte. Y eso es un poco el criterio que hablábamos antes. Sí, he visto caras raras por ahí, pero como diciendo que esto tiene que ver con la otra cosa que he remarcado aquí, que es lo de los índices, es que el Datastore, para ir rápido, cuando tú filtras por una, cuando haces una query, filtras por una propiedad, él lo que hace es que construye unas tablas, coge la query y construye, bueno, lo puedes hacer tú manualmente, pero en principio te lo hace el plugin de Google, si estás trabajando con él, te construye unas tablas de índices, en el cual tienes la key de la entidad y las propiedades por las que filtras, por el orden en las que filtras, y además te hace dos tablas, una ordenando las propiedades en orden ascendente, y otra ordenándolas en orden descendente. ¿Por qué? Porque de esta forma, independientemente de cómo hagas todo el filtrado, si lo pides ascendente, que diría que es por defecto, o lo pides descendente, él tiene una manera súper rápida de buscar, bueno, claro, ha hecho trampa, ya tiene construidas como las respuestas, porque tiene la tabla de índices, entonces busca rápidamente y tiene las respuestas rápidas, que es una de las ventajas que tenía, no sé si la he puesto al principio, pero el Datastore es muy rápido. He citado una, una de las propiedades raras, pero hay unas cuantas más. Entonces, esto, al final lo que es, es, con un poco de tiempo, si lo tenemos, intentarnos leer todas las, bueno, a ver que, si podemos evitar las queries, eso que nos ahorramos, pero si no, coger y mirar un poco dónde nos estamos metiendo, qué peculiaridades tienen, o sea que, pues eso, encurramos en un gasto porque no sabíamos algo, que es lo que nos pasó a nosotros. Entonces, es como un fail show, todo lo que cagamos. Entonces, un poco, al final, es eso, o sea, lo que decía al principio, la destreza del desarrollador va a impactar en el presupuesto que, en el gasto que hacemos, porque ejecutar una instancia, bueno, esto es inevitable, si hay una petición, pues, tendrás que resolverla, ¿no? Ejecutar una instancia te va a costar un dinero. Escribir en el Datastore cuesta dinero. Oye, si hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero por lo menos hagámoslo de la forma más eficiente. Indexar cuesta dinero, con lo cual, si nos evitamos hacer queries, cada vez que añadimos una nueva propiedad, no se tendrá que reescribir la tabla de índices. Y, en general, pues, hacer las cosas mal puede costar mucho dinero, ¿no? Que el critter evoluciona a un leprecao, un así malvado, que lo que hace es que nos va robando dinero y se lo va guardando en su pote de oro, ahí, en el final del arco iris, lo que pasa es que está un poco de cabroncete. No es el típico del día de San Patricio, que sale en las pelis. Bueno, aquí hay un pequeño código, ¿no?, de cómo trabajar con el Datastore. Bueno, hay cuatro operaciones de añadir, recuperar, modificar y eliminar una entidad. Más o menos, ¿el código parece sencillo? Pregunta. ¿Sí? ¿A nadie le sorprende nada de este código? Así, a primera vista. Imaginaros que es secuencial, que se ejecuta todas las instrucciones una detrás de otra. Aunque estén en cuatro bloques, realmente no son cuatro bloques. Es uno solo. ¿Perdón? ¿Alguien decía algo? Añadir y después recuperar. No tiene mucho sentido. Sí, bueno, ya me lo podía haber quedado. Pero hay otra peor. Esta línea. O sea, añado, recupero y encima, para modificar, cojo, recupero, modifico una propiedad y la vuelvo a grabar. En lugar de coger y decir, oye, pues porque no cojo la entidad, le digo, oye, mira, la clave es esta, ponle la propiedad y ya modifícala, ¿no? ¿Por qué la recupero primero? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues esta es una de las cosas maravillosas del data store. Si no recuperas primero una entidad, todas aquellas cosas que tuviera la entidad, cuando tú la creas de cero, con la clave que ya existe y la vuelves a guardar, destruyes lo que había antes y dejas solo lo que has puesto nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Una de las propiedades que está por ahí. Una entidad, dos entidades del mismo tipo, definimos dos entidades del mismo tipo, pueden tener propiedades diferentes. O sea, una puede tener tres propiedades y la otra cuatro totalmente diferentes. Da igual. La lógica se la tenemos que poner nosotros. No viene impuesta por el data store. ¿Indignación? ¿Ah? ¿A no SQL? Ah, no SQL, sí, sí. Sí, es que es lo que es. Es lo que es. Totalmente. ¿Vale? Por eso. Otra cosa que nos pasó a nosotros. Siempre recuperar una entidad antes de modificarla. Lo recuperamos, modificamos y volvemos a guardar. O nos cargaremos todo lo que teníamos antes. A la hora de... Hablábamos de relacionar dos entidades. Al principio, ¿no? Porque queríamos relacionar dos teléfonos. Una cosa muy buena que tiene el data store es que nosotros podemos coger y le podemos meter con una propiedad la clave de otra entidad. Aquí creo las claves de dos entidades. Bueno, no existían las entidades, las creo. Y luego seteo una propiedad de cada entidad con la clave de la otra. Y de esta forma, si yo recupero una entidad y luego recupero la propiedad de related, con esa clave puedo acceder ya directamente a la otra propiedad. Ya los tengo enlazados, no he tenido que hacer ninguna query ni nada por el estilo. Y aquí al final he hecho una pequeña cosita, que es que en lugar de coger y hacer un data store put de la entidad, las he metido todas en una lista y he hecho el put de la lista. ¿Por qué? Porque esto es lo que se llama un batch operation. En lugar de coger y hacer un put individual, le paso todas las entidades, los hace todas de la vez y de esta forma ganamos tiempo de ejecución. Va más rápido. O sea, que siempre que sea posible vamos a hacer un batch. Si es que es posible. Si solo trabajamos con una entidad, pues, oye, habrá que hacer un put y ya está. Si os acordáis, antes he puesto una pequeña viñetita de los pica piedra, porque, bueno, el código este no parecía excesivamente feo, parecía bastante limpio, pero aquí luego la cosa se va complicando porque podemos hacer transacciones, que es acumular una serie de operaciones en un mismo proceso y si algo sale mal, los pasos que en teoría se habían hecho, que se deshagan. Hagamos un rollback. Podríamos hacer varias cosas y al final acaba siendo todo muy verboso, mucho código, muy pesado y aparte también es un poco complicado si trabajamos con programación orientada a objetos que no estamos viendo ahí ningún objeto, sino que es un conjunto ahí de una cosa rara, de propiedades que recuperamos, variables, etc. Entonces, con el datastore en concreto podemos trabajar con una suerte de ORMs que nos convierten las entidades en clases directamente. O sea, es como si estuviéramos trabajando con clases de Java, con el típico POJO, el plain object, el plain old Java object. Hay dos opciones que vienen de serie, con la API de Java de App Engine, que son JDO y JPA, los que hayan trabajado más con Java, a lo mejor les suenan, porque esos son ORMs de verdad, trabajan de hecho con bases de datos SQL y las han adaptado para App Engine, con lo que quiere decir que todas las propiedades específicas de App Engine se han ido a tomar por saco. O sea, tú coges ese ORM y según qué cosas quieras hacer, que son propias del datastore, adiós, muy buenas. Y luego hay otra opción, que es esta que escogimos nosotros, que es Objectify, que es una librería propia para trabajar como si fuera un ORM con el datastore, que permite todas las cosas buenas que tiene, más algunos extras, como por ejemplo aquí había puesto uno, que es que cachea resultados, entonces el código absurdo que hemos hecho antes, de añadir y luego recuperar, eso ya directamente no lanzaría, al recuperar no lanzaría la petición al datastore, porque ya lo tiene cacheado, y ya directamente diría, hostias, lo tengo en memoria, no voy al datastore, que me tonto, que te va a cobrar, ya te lo doy yo de aquí. ¿Problema? Bueno, lo decíamos, que solo es válido para App Engine, entonces nos estamos casando un poquito más con Google, si luego ese código lo quisiéramos sacar a algún otro sitio, pues nos va a costar cada vez un poquito más. Al final, si os fijáis, los servlets son una cosa más o menos estándar dentro de Java, y el datastore, si te colocas una capa, pues bueno, más o menos lo puedes trampear, o si usas directamente JPA o JDO, pero con esto cada vez nos vamos enquistando más en Google. ¿Y cómo definiríamos una entidad con Objectify? Bueno, es tan sencillo como montarnos una clase, decirle, etiquetarla con, bueno, añadir la librería de Objectify, etiquetar la clase como si fuera una entity, y simplemente decirle a uno de los atributos de la clase, decirle que es el identificador. Evidentemente solo puede ser un string o un integer, porque era la propiedad que tenía. Y ya está. Y a partir de esto, cuando trabajemos con Objectify, podemos utilizar la clase User. De hecho, aquí hay un ejemplo. Yo creo un User, y utilizo el constructor que le pasaba el número de teléfono, y yo ya puedo coger ese usuario y salvarlo. Y a la hora de recuperar, en el retrieve, lo que obtengo es directamente una clase Usuario. Esto al final hace que sea mucho más fácil programar, porque yo cuando hago mis métodos no tengo un montón de propiedades ahí sueltas que luego voy a coger y voy a empaquetar en un objeto, sino que directamente tengo el objeto y ya lo puedo devolver. Para el que está acostumbrado a trabajar con programación orientada a objetos, es mucho más cómodo. Voy mal de tiempo, ¿verdad? Voy bien de tiempo. Vale. Diez minutos. Endpoints. Al final, Objectify es como una pequeña mejora a lo que teníamos originalmente, que era trabajar aquello picando piedra. Pero si vamos a trabajar con Android, hay una cosa, entre comillas, aún mejor, que es utilizar Endpoints. Endpoints es una tecnología experimental, y aquí ya estamos empezando a perder lo de que es un poquillo mejor, pero cualquier día Google te la cambia y se te va al traste todo lo que estabas desarrollando, que te permite coger, definir una entidad, así, esto mismo ya nos serviría, y tú coges y sobre esta clase le dices, oye, genérame un Endpoint. Y él automáticamente te genera una capa con todas las llamadas de crear, destruir el objeto, listar, todos los objetos de este tipo, y cuando tú deployas esa aplicación sobre App Engine, ya te genera la capa de comunicación. O sea, a partir de una entidad, te ha generado toda la lógica. Pero es que es mejor aún, te genera la librería del cliente de Android, que se va a comunicar con el servidor. O sea, que al final, tú lo único que tienes que hacer es coger la librería, meterla en tu proyecto Android, llamar a los métodos, y pasarle los parámetros que te pida, y ya está toda la faena hecha. Palabra. De hecho, hay una cosa que es lo que quería enseñar en la demo. ¿Se ve bien? ¿Más o menos? Bueno. Luego, si no, intento hacerlo crecer. Esto es algo que me he creado esta mañana, para ir, por si acaso pasaba lo que ha pasado, que vamos sin tiempo. Esto es en Eclipse. Cuando has instalado el Google Plugin, tienes una opción que es, la voy a alzar, New Project, Google, bueno, lo puedes hacer desde Android, yo lo hago desde la otra parte, te vas a Google y le dices, App Engine, Connected Android Project, y él automáticamente te genera dos proyectos, uno para App Engine, uno para Android, te genera ya unas entidades, que a lo mejor no las usas, para utilizar con GCM, que suele ser el caso más habitual, y te genera la librería, y te la mete en el proyecto de Android, y ya te establece la comunicación, de forma de que tú, con ese ejemplo, con ese código que te acaba de generar, tú puedes subir la aplicación en App Engine, y ya puedes empezar a hacer cosas. Vamos a ver un poco, la parte de App Engine, no, Devis Info es la, hey, no sé, con Derto este comentario, vale, fijaros que aquí, Devis Info le está diciendo que es la entidad, ¿se ve bien por ahí? ¿Lo veis bien? ¿Sí? Y aquí, ha puesto el ID, la Devis Registration ID, y luego, ha utilizado Endpoints, para en, para en esta clase, y aquí hacéis un acto de fe, veis, tiene el método ListDevis Info, tiene, por ejemplo, el método GetDeviceInfo, para un único, Devis Info, y con esta clase, luego, cuando deployemos, generará, todo el sistema de comunicación, para mí esto es, increíble, o sea, la de tiempo que ahorra, si lo hubiese sabido utilizar al principio, Esto es App Engine, es proyecto App Engine, ¿Voy a una consola en App Engine? Sí, ahora, el siguiente paso que tendríamos que hacer, es crear un proyecto en la consola de, en la consola de App Engine, nos crearíamos un nuevo proyecto, y en, aquí, ¿Dónde está deploy? Tenemos aquí el deploy to App Engine, habría que configurarlo, porque ahora no lo tengo configurado el proyecto y tal, además, no tengo conexión a internet, con lo cual, peta aún más, pero, harías el deploy, ya lo tendrías arriba, y, por otro lado, en el, en el proyecto de Android, no sé si, él aquí ya te ha colocado las librerías, y en algún punto del source, esto ya no me ha dado tiempo de comprobarlo, así aquí, en Cloud Tempo Utils, te ha generado una clase que ya trabaja, con la librería ahí, ya te, bueno, en el fondo añade otra capa por encima de, de la librería de endpoints que te ha generado, lo can show, lo can tal, y, vale, hop, y luego hay otra cosa, por si, por si esto no os parecía suficientemente fácil, Google da otra facilidad, lo que pasa es que esto ya, no es, ¿cómo voy de tiempo? Oh, tres minutos, bueno, hay una cosa que es el Mobile Backend Starter, que es que tú puedes coger, puedes ir a la hora de crear el proyecto en, bueno, no me voy a dar tiempo de hacerlo, lo explico solo, cuando vas a la, a la, a la consola de, de App Engine, y creas un nuevo proyecto, tiene una opción que es decir, oye, ¿quieres que te genere un, un proyecto de inicio? y tú le dices, sí, sí, y él te lo genera, incluso ya le puedes decir, oye, deplóyamelo ya directamente, sin pasar aquí, o sea, le puedes decir, descargame el código, yo lo dejo, o nada, hazme el deploy ya, y él te lo deploya, y luego tú le dices, oye, quiero descargarme el código del cliente para Android, y te lo descarga, pero es que es mejor, si quieres también te lo descarga para iOS, iOS, si quieres usarlo con tu iPhone o con tu iPad, o sea, que realmente, hay, hay muchas facilidades, o están trabajando en muchas facilidades, lamentablemente, todavía experimentales, o sea, que podría cambiar algo y rompernos nuestro código, para trabajar con, con App Engine como backend de, de Android, problema, de Endpoints y, y el Mobile Backend Starter, que, si, si hasta ahora con Objectify, ya decíamos que nos estábamos casando mucho, ahora ya es la leche, o sea, si usas eso, muy fácil, pero, el día que quieras abandonar App Engine, vas a hacer un esfuerzo colosal, entonces, si, por si alguien lo ha olvidado con toda esta chapa, al principio hablábamos de, de que todo esto venía de un caso de uso muy concreto, de hacer un prototipo y tal, y, no sé si alguien tiene curiosidad por saber cómo acabó la cosa, ¿alguien? No, ya no. ¿Tuvo un final de Princesita Disney? Bueno, más o menos. Más o menos, la cosa acabó así. ¿Eh? Los critters, los critters se las comieron, sí. Y bueno, solo un chiste que, que siempre me dice, me decía un profesor que yo tenía en la universidad, que es que, feliz Navidad a todos, pues como hoy es 31 de octubre, ya sabéis, 31 Oct es igual a 25 Deck, y si no, revisad vuestros, vuestros conocimientos de octal y decimal. ¿Y? ¿Qué ha pasado? Pero que aquí había una transparencia más. En serio, decía simplemente muchas gracias por escucharme y se ha ido a tomar por saco. Pues eso, muchas gracias a todos. ¿Tenéis alguna pregunta para hacer a Rubén? De... De...